Estimados pasajeros, les damos la bienvenida a este vuelo de la Fundación Dental Española. Por su salud y confort, les rogamos que presten atención a todas nuestras recomendaciones. No olviden cepillarse los dientes al menos dos veces al día. Lograrán así una correcta higiene bucodental y evitarán el mal aliento. El cepillado debe tener una duración estimada de dos minutos. Limpien todos sus dientes por fuera y por dentro. No olviden hacer uso de la seda dental. El flúor es nuestro principal aliado en la prevención de la caries dental. Usen siempre pasta con flúor. Pueden usar el cepillo manual o eléctrico, pero algunos cepillos eléctricos son más eficaces. Por último, les recordamos que está prohibido fumar cualquier tipo de cigarrillo en los vuelos de la Fundación Dental Española. Muchas gracias por su atención. En nombre de la Fundación Dental Española, les deseamos un buen vuelo y que tengan una salud bucodental excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!